Mierda Mierda Por el medio Arriba o por aquí Tiene una de apoyo Mierda Ese no sé si está muerto Muerto Se ha metido su sniper muy bien Por donde hemos entrado nosotros Pero a la control Se ha metido gas No, no, ¿vale? Ah, pues sí Cámara, ¿no? ¿Es una cámara eso? Sí, sí El revista sigue disparando Sí Sigue 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 Para allí A la asfalto mía Que ahí abajo hay otro Dale, me puedo pasar allí, atentó ahí de frente Ahí dentro, en la casa del mar Fui más alta Ahí dentro, Jim No he visto a nadie Métete, si quieres, por la casa, por detrás Ya estoy, ya estoy Muerto, muerto Joder, no se ha pillado bien el cabrón Me cago en Dios Ahora sí Ahora sí 30 segundos 9, 8, 7 Ya claro Joder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!